¡Suscríbete al canal! 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 Yo no quiero costo, quiero estar en la costa No vestir de la coste en la costa Este lo hago aposta Darme una langosta para que yo ya proteste Yo soy el máster, por eso las pelis del oeste De esta forma lo siento siempre es evidente El lobo es el mogli, te verifica correctamente Lucía la piedra que se siente, lucía la piedra Esta piedra se lucía contra su frente Abuso como sea la razón Mira ahora dejo que se suba Versos vienen con caparazón Versos escapan de la razón Yo soy Pablo Neruda Como vaya yo y la encuentre Déjalo de la madre ya retrasado Es el presente, es el retrasado Así que el blog te presente Que tu presente es acabado Tu presente es acabado Hay gente que busca salida Otro que le digo Sal y darme, otra norma Hay gente que se olvida Otra que se conforma Hay gente que ve el freestyle Como una forma de vida Pero ya mi vida el freestyle está dando forma